bien en nombre de la patria se abre la sesión señor secretario si hay cuentas. Sí señor presidente hay una solicitud de audiencia de la representante de la agrupación más médicos doctora Alejandra Rosano para aportar consideraciones respecto al proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico clínico además de entregar información no solo respecto al impacto directo disminución de afecta percepción de protección sino también a los múltiples impactos indirectos que puede tener materias como calidad de atención etcétera. También se ha recibido se ha recibido una comunicación de la presidenta de la Fundación Epilexia Refractaria de Chile señora Rosa Raimán con la que da a conocer la situación que vive la familia chilena que tiene un integrante con dicha enfermedad. Esto es todo su señoría. Muy bien yo creo que podríamos invitarla en digamos cuando empecemos a ver las indicaciones porque ayer me reuní con Colegio Médico y también tienen algunos reparos este proyecto. Sería bueno escucharlos. Hay plazo de de indicación hasta el 3 de agosto parece Carolina o nos fijamos el plazo ¿Perdón Rabín? Es que le dimos plazo de indicaciones para el gobierno para el ¿Cómo se llama? El precio de los exámenes hasta el 3 de agosto o más allá. No fue hasta el 30 de julio me parece que es como el viernes pensando en tenerla para la primera semana de agosto. Ya pero si no alcanzamos por último pedimos una semana más ¿Ya? Yo creo que en eso todos tenemos la disposición ¿No? Entonces la invitamos también a la doctora que está pidiendo y a alguien del Colegio Médico que quieren hacer una presentación quieren decir algo. Están de acuerdo con el proyecto pero dicen que hay unos pequeños errores. Muy bien. Ingresamos entonces empezamos con el primer proyecto de ley que sanciona a los prestadores de salud privado que atenten contra el derecho a la salud de las personas. Ha sido invitado el profesor de derecho penal de la Universidad de Chirro Jean-Pierre Matus y la idea profesor es que puedes poner respecto a las mejores respecto de la definición del delito y sus penas asociadas. Entonces le ofrecemos la palabra al profesor Matus. Te puedo pedir la palabra un segundo antes porque además tiene relación con mira eh yo le quiero pedir a la comisión que citemos a la ministra de agricultura y al director del SAG y le pidamos también a Romper Matus y nos puede ayudar en esto porque hay una situación que me parece escandalosa. La propia Contraloría de la Región de la República ha establecido que Chile ha aceptado y ha permitido el uso en Chile de plaguicidas que son genotóxicos que favorecen el cáncer y las malformaciones congénitas que están produidas en Europa. A mí me parece que son acciones criminales de una irresponsabilidad gigantesca. Eh además viola tratados internacionales. Entonces yo lo que le quiero pedir a la comisión que invitemos a la ministra y que invitemos al director del SAG y me parece que si se comprueba eso deberíamos pedir la renuncia a quienes toman ese tipo de decisiones y yo le quiero pedir a Romper Matus que nos pueda ayudar. Él fue quien elaboró el proyecto de delito ambiental que está en tramitación que acciones se podrían tomar porque me parece de la mayor gravedad que un gobierno que instituciones a sabienda promuevan eh y favorezcan el cáncer las malformaciones congénitas la destrucción de la biodiversidad que puede tener impactos para la salud de la población para el ecosistema de seres vivos pero también para nuestras exportaciones. Entonces yo le quiero pedir a la comisión que citemos porque me parece de la mayor irresponsabilidad y gravedad lo que está pasando. presidente. Los días martes los días martes que dejamos para escuchar intervenciones ahí lo lo vamos a invitar. Muy bien. Profesor Matus tiene la palabra. Buenos días presidente. Bueno, por su intermedio sobre el proyecto de ley que se me invitaba exponerles envío un un breve texto que es lo que voy a a leer en este momento y que se divide básicamente en dos partes porque es importante entender cómo funciona la mecánica del derecho penal en una comisión que no son especialistas en derecho penal. Entonces la primera parte en toda discusión penal es si una disposición que se pretende introducir está justificada o no de alguna manera o dicho de en otras palabras si responde a los criterios constitucionalmente aceptados para que hay un delito. Y la segunda parte es una vez que no responde eso positivamente preguntarse si la propuesta que se ha hecho eh cumple con los estándares más bien técnicos de de legislación. Pero la primera parte que es sobre si se justifica o no de ser un delito como el que aquí se propone porque el proyecto tiene básicamente dos artículos uno que es el delito de exigencia y justificar el pago de prestaciones de salud y el otro establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica en ese caso. Eh entonces la cuestión de fondo es si se justifica o no que exista como delito la exigencia injustificada del pago de prestaciones de salud. Eh y en la la moción ahí aparece fundamentada en que en la disposición en vigente está prohibido exigir garantías en dinero, cheque, otro instrumento, en atenciones de urgencia y exigir garantía el pago de chequeño de dinero efectivo. Bueno. Y que propone la en la moción se dice mira hay casos que se han conocido en los cuales en ciertas clínicas particulares para otorgar la la atención de urgencia o para en el caso que ha terminado la atención de urgencia permitir el traslado de los pacientes a establecimiento de salud público o a al domicilio de los pacientes o incluso entregar los documentos que permiten el alta, etcétera. En esos casos se ha exigido el pago de cantidades de dinero en efectivo y se hace aparecer esto como un pago voluntario. La ley que rige este decreto de fuerza ley número uno no impide que se exija el pago porque hay una prestación y hay un pago. El tema es que una cosa es solicitar el pago y la otra cosa es exigirlo bajo una condición que pone en riesgo la salud de las personas y ese es el punto fundamental del del proyecto de ley. Es decir, el proyecto de ley lo que dice es existen situaciones en las que ciertos particulares ponen en riesgo la salud y la vida de las personas que se encuentran en situaciones críticas de urgencia exigiéndoles para la prestación del servicio o a su traslado a otro establecimiento cantidad de dinero en efectivo. Estos hechos, entonces de punto de vista constitucional la pregunta es, estos hechos afectan un interés constitucionalmente protegido, que es la primera pregunta, y la respuesta parece más o menos clara, aquí hay un interés constitucionalmente protegido, que se llama la salud y la vida de las personas, artículo 19 número uno. Y entonces, sí, la segunda pregunta que se hace siempre en la tribuna constitucional en estos casos es, si la protección de este interés está lo suficientemente regulada en las disposiciones que existen, es decir, si las disposiciones administrativas de y las disposiciones del código sanitario permiten una adecuada protección de este interés, de la vida y la salud individual, en los casos que se describen. Y por lo que se expresa en la moción, en su fundamento, parece que es insuficiente, tanto por la cuantía de las multas, tanto como por el hecho de la fabricación de una prueba que no es susceptible de investigación por la superintendencia, por los servicios de salud, no tienen las capacidades para ello, en las cuales se engaña diciendo que ha habido un pago voluntario de la presentación. Bueno, si esta, si es insuficiente, así como lo presenta la la moción, entonces sería razonable que existiera un delito específico para este caso, porque en situaciones de emergencia, en situaciones de emergencia, uno podría decir, pucha, esta es una cuestión complicada. Entonces, la tercera pregunta que se hace el constitucional, o que se hacen los penalistas en general, bueno, existe un delito específico o no, si es razonable proteger la vida de las personas en estas circunstancias extremas. Y uno podría sostener que, bueno, si de estas situaciones se deriva la muerte, o las lesiones, o el agravamiento de la condición de salud de una persona, uno podría suponer que estamos ante situaciones propias de los delitos contra la vida o la salud, y que por ahí debería ir la regulación. Sin embargo, claro, el problema que tiene eso es que es entrar a regular cuando las personas ya fallecieron o cuando ya se enfermaron. Y lo principal en la protección de la vida y la salud es prevenir el daño y no castigar el daño que se ha producido, sobre todo si deriva en muerte o graves lesiones. Así que la respuesta estándar es insuficiente. Y la siguiente respuesta sería, bueno, existe un delito por ahí que se llama delito de amenazas condicionales, en el cual a la persona que se le exige una cantidad, tal cual, bajo una condición ilícita, se le sanciona con unas penas que están establecidas en la ley. También podríamos decir que este caso podría de alguna manera encardinarse en una amenaza condicional, porque existe una ley, o sea, existe una imposición de una condición, efectivamente de dinero, y bajo una condición ilícita que es no prestar la atención de salud, etc. Pero de nuevo empiezan a suceder cosas particulares, dado que esto ya está sucediendo hace tiempo, y es discutible que no se pueda cobrar la prestación, en los establecimientos privados se puede cobrar. Esta prueba va a ser muy compleja, y está sujeta a los problemas que tienen los delitos de amenaza en nuestro sistema procesal penal. Los delitos de amenaza en nuestro sistema procesal penal tienen graves problemas porque primero son masivos, es decir, casi toda la violencia intrafamiliar ingresa por la vía de los delitos de amenaza. Y cuando son masivos, los fiscales tienen la pulsión de desecharlos de alguna manera u otra lo más rápidamente posible. Esto porque son muchas causas, son muchas causas. Y aparte, tienen otro pequeño problema, son de acción mixta, es decir, son delitos en los cuales si no se presenta denuncia o la creya, o fiscales no pueden entrar a intervenir. Es decir, los principales, y tampoco pueden haber creyentes particulares o institucionales, etcétera, porque son delitos que afectan teóricamente a la en los cuales la persona que es la víctima es la única que puede accionar. En ese sentido, uno podría suponer que si se quisiera una mejor protección de estos hechos, se podría establecer un delito con una pena similar a las amenazas condicionales, pero que especificara la situación y estableciera claramente cuál es el peligro que se quiere evitar. Dicho eso, entonces, en términos generales, parece que puede que puede establecerse un delito de esta manera, y de hecho, ya existe la amenaza condicional, y ustedes pueden ver con ello que castigar la amenaza no es ilegítimo en Chile, la imposición de condiciones ilegítimas es un delito y está reconocido, y este sería un caso especial, y entonces no sería ilegítimo constitucionalmente, siempre que las penas que se propusieran no excedieran con toda la proporcionalidad del caso, es decir, se vienen las penas de los casos generales. Entonces, vamos a la propuesta en particular. La propuesta en particular, como dijimos, tenía dos artículos. En el primer artículo, que está mencionado, el 141T, empieza escrita de una manera que es propia de tratar de poner en evidencia los problemas, y dice, los prestadores saludos, negar en los condicionales la atención de salud, con las penas exigir garantías de pago, prestaciones, bla, 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 pena, precio menor en su grado mínimo a medio, y multa, y hay de 10 a 1.000 UTM, y de precio menor en su grado medio a máximo y multa de 2.000 UTM, y yo supongo que hay pequeños errores de tipio ahí, pero la cuestión es, empecemos a verlo paso por paso. En primer lugar, si se trata de amenazas para impedir que las personas puedan trasladar a sus pacientes, pedir falta voluntaria, o recibir la prestación de salud, esas amenazas se pueden ejercer en cualquier ámbito, y se pueden ejercer tanto en la vida privada como en la vida pública. No es de extrañar que en servicios de salud público, el personal, las personas que son las que cometen los delitos, puedan hacer este tipo de cosas por su propio interés. El hecho de pedir garantía o pago de efectivo para una prestación de urgencia, pone a la persona en situación de necesidad que cualquiera la pueda aprovechar. Entonces, por eso, lo primero que nos tendría que decir es que aquí, el delito, si es lo que estamos viendo, esta forma especial de amenaza condicional, este delito debiera ser con peligro para la salud de las personas, este delito debiera estar vinculado a las personas que cometen. Se hacen todos los delitos empezando por el que, y eliminar la frase prestadores de salud, porque no tiene mucho sentido. Señor Matos, está... Tampoco tiene mucho sentido, porque desdibuja la... desdibuja la... la... la situación de necesidad, y la... la presión a la que se pone la persona, incorpora las situaciones de atención ambulatoria. Porque cuando hay atención ambulatoria, el peligro para la vida y la salud de las personas no es el mismo que se cobre una atención de urgencia. Y esa es la atención de urgencia donde la situación de indefensión de las víctimas, por decirlo de alguna manera, se puede aprovechar por la persona que quiera obtener un beneficio que no le corresponde, o saltarse las reglas a través de este artilugio de decir que es un pago voluntario. El... el texto, porque está basado en la descripción de los hechos, tampoco contempla la exigencia del pago como hecho punible. Y efectivamente, eso es lo que tiene que contemplarse, porque también se puede exigir el pago, es decir, bajo la condición de realizar la prestación, o entregar los documentos, dar el alta, y este hecho que es grave, porque la prestación de salud solo genera una obligación de 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 pagarla, pero no 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 el derecho a exigirla en ese momento para entregar al paciente a los a los familiares, o llevar a trasladar los fortalecimientos, es el que se encubre en la descripción fáctica que hace la moción, mediante la los papelitos que dicen que el pago fue voluntario. Eso también es una cuestión probatoria y que debiera ser sancionado. En cuanto a la penalidad que se propone, la penalidad tiene dos problemas, tiene dos problemas, que son puramente técnicos. El primero, la forma como están expresadas las multas, y en segundo lugar, la pena que se establece en relación a la producción de las muertes, o los daños. En cuanto a lo de las multas, en cuanto a lo de las multas, evidentemente, si uno lo mira, excede con mucho la escala del código penal, que establece para los que tienen máximas multas de treinta de la multa. Lo interesante es que uno puede entender que la propuesta de las multas está vinculada con el hecho de que detrás de la negativa que hace un empleado o cualquier persona, y la exigencia del pago, está una empresa que puede ser responsable por no haber instruido a su empleado, no haber establecido un sistema para que esto no se haga. Esta clase de abuso no se cometa. Y por eso se propone la responsabilidad penal de la jurisdicción. Si eso es así, entonces no tiene mucho sentido imponerle multa a las personas naturales, porque además, en la vida real del sistema penal, las multas a las personas naturales, por regla general, no se pagan. Sobre todo, si son muy cuantiosas, menos se van a pagar, y no se cobran. Porque requiere un procedimiento ejecutivo que los tribunales no, no, no llevan adelante y tampoco lo llevan adelante los fiscales. Entonces, lo principal es que si uno quiere fijarse en las multas, basta para eso con las reglas que están en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que establece multas para los casos de simples delitos, como sería este, de cuatrocientas a cuarenta mil UTV, con criterios para su determinación en atención a la cuantía del daño, al peligro que se ha causado, etcétera, que están bien determinados en la ley y son aplicables a las personas jurídicas, y por tanto no afecta en la propuesta si se mantiene la regla de las personas jurídicas. En cuanto a la proporción con los resultados, bueno, lo que sucede, y el problema, es que si la muerte o las lesiones que siguen de esta clase de amenaza, esta clase de negativa al tratamiento, o de negativa de entregar al paciente a su traslado, etcétera, se produce, porque esto genera o acelera el curso causal, ahí estamos en situaciones en las que nosotros tendríamos que distinguir si la muerte fue dolosa, o si fue meramente imprudente, y las penas ya están puestas. Esto para los casos de las muertes y las lesiones dolorosas, y la muerte y las lesiones imprudentes. Esas penas ya existen, eso no es necesario regularlas de nuevo. ¿Qué es lo que yo entiendo que quiere hacer el proyecto? Es decir que si en esas circunstancias se ha exigido este pago, eso tiene que ser más grave. Pero entonces, eso es un agravante, y no una pena especial tan baja como la que ahí se propone, si uno la compara solamente con las penas de muerte dolosa. En consecuencia, aquí entonces viene la propuesta, si se acepta que ilegítimamente, constitucionalmente admisible, el castigo de esta amenaza condicional específica, que pone en riesgo a la salud de las personas, que es un delito de peligro, y que por eso tiene que establecerse, sin esperar la muerte y las lesiones de las personas, la forma de hacerlo, más acorde con nuestra tradición jurídica, en la propuesta, ustedes pueden ver cómo lo tomamos después, es sustituir el actual artículo por uno que diga lo que aquí se señala, el que, o sea, describa exactamente la situación, como la forma que se escriben los delitos, el que negar o retardar en una atención de urgencia solamente, o la condicionaria al pago efectivo de su costo, o a la constitución de una garantía con infracción o dispuesto a los artículos anteriores, que es la parte de las garantías, la pena presidio menor de su grado medio, que es una pena intermedia entre las amenazas condicionales. La misma pena se impondrá al que negar o retardar injustificadamente en la alta, ya se prestó la atención, y pasa que la gente no la deja salir, sin el pago, de un paciente o restablecimiento, una vez superada la condición de urgencia, y ahí para evitar cualquier duda de interpretación, porque los abogados somos especialistas en esto, hay que decir de lo que queremos hablar, entonces se entenderá por negativo o retardar injustificado, del alto traslado, etcétera, condicionarlo al pago efectivo del costo de las prestaciones efectuadas, o la constitución de una garantía con infracción de los dispuestos de la terapia. Y a continuación, la agravante. En caso de muerte o lesiones, se considera esta negativa como agravante. Y ahí entonces el delito recoge las situaciones fácticas que originaron la moción, y de alguna manera la propuesta menológica se adecua a nuestro sistema actual. Muchas gracias, doctor Matus, dada su exposición y lo que nos ha dicho, yo solicito el acuerdo de la mesa para pedir a la sala del Senado que autorice la discusión en general y particular de este proyecto para poder mejorar su redacción previo al envío a la sala, porque creo que el profesor Matus tiene toda la razón, aquí hay varias cosas que tenemos que considerar, yo le agradezco profesor su participación, y si me permite invitarlo nuevamente para que no podamos hacer un buen proyecto. Muchas gracias, profesor Matus. Bien, señor secretario, pasamos al segundo proyecto. Segundo proyecto, señor presidente, el proyecto de ley que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina. Para este efecto tenemos tres invitados, se les recuerda a cada invitado que van a disponer de ocho minutos, por favor, para su intervención, robo acotarse a esos términos. El primero, el director del Observatorio de Bioética y Derecho, señor Juan Alberto Lecaros. Muchas gracias, presidente de la Comisión de Salud, honorables senadores. Tengo una presentación más extensa, así que me voy a acotar a los tiempos asignados. Bueno, se me ha invitado para comentar este, no sé si se logra ver la presentación. Sí, perfectamente bien. Perfecto. Entonces, un momento, por favor. El proyecto de ley que introduce un nuevo inciso en el artículo tercero de la ley 20.584 para habilitar, digamos, legalmente la prestación de atenciones remotas de salud a los prestadores institucionales e individuales. Quizás sería bueno, como es el inicio de la discusión en comisión de este proyecto, hacer algunos comentarios generales respecto de la importancia de tener una habilitación legal para las prestaciones de salud a distancia. La situación de la pandemia, sin duda, gatilló la necesidad de este tipo de prestaciones y poder integrarlas bien en nuestro sistema de salud. Las leyes y todo lo que implica los resguardos de privacidad y de responsabilidad de los prestadores es un aspecto clave para el desarrollo de la telemedicina, que es un desafío más organizacional, sin duda, que técnico. Y Chile ha avanzado en esta materia, sin duda, desde el 2004 con la telecardiología y después el hospital digital. Y sin duda, la pandemia trajo consigo un avance importante, teniendo como marco de referencia el plan nacional de telesalud, pero todavía no tenemos una normativa adecuada. Se dictaron una serie de códigos para habilitar las prestaciones de salud a distancia, únicamente para el periodo de pandemia, por lo tanto, hace todo sentido tener un proyecto de este tipo. Nosotros como academia participamos en un proyecto Corfo, en la cual presentamos unos lineamientos para el desarrollo de telemedicina y telesalud en Chile, en el cual se incorporaba una propuesta de marco jurídico. Y en ese sentido, hemos participado, junto con el hospital digital, en el apoyo de ir generando una buena regulación en esta materia. Voy a ir avanzando un poco más rápido para tener el tiempo suficiente. Hay algunas normativas que hoy en día están vigentes para el desarrollo de la telemedicina, pero claramente es insuficiente, ha sido normativas, diríamos, puntuales, y básicamente emitidas en el contexto de la pandemia, especialmente el oficio de la superintendencia, el ordinario 15, 24, 48 del MinSAL, y algunas normativas generales que son aplicadas a la telemedicina, como la posibilidad de la receta electrónica, y también la habilitación de disminuir el requisito de la firma electrónica avanzada a simple, lo que va a facilitar, sin duda, el desarrollo de la telemedicina. Hay una serie de aspectos jurídicos, implicaciones jurídicas, que son importantes regular para el desarrollo de la prestación a distancia en salud, que es la verificación de las identidades de pacientes y problemas de salud, el control y adecuada seguridad de la información que se transmite. Recordemos, bueno, que lo esencial aquí es que no es el paciente el que se mueve, sino que es la información, y en ese sentido voy a hacer después un alcance a este proyecto respecto a si se requiere una regulación a nivel legal o a nivel reglamentario. Actualmente el Ministerio de Salud cuenta con un borrador de reglamentos sobre acciones vinculadas a la atención de salud realizada a distancia, se sometió a consulta, muchos académicos participamos en la formulación de observaciones, y algunas de las observaciones de fondo consideramos que materia relativa al acceso a la ficha clínica y la interoperabilidad de la información de un prestador a otro para facilitar las prestaciones a distancia, puede ser materia que exija reforma legal más que reglamentaria, lo mismo que la habilitación de prestadores que estén situados físicamente fuera de nuestra jurisdicción y que puedan prestar atenciones de salud remota, puede requerir también una jerarquía, digamos, de orden legal. Para ir más al fondo, yo creo que en materia de responsabilidad de los prestadores de salud se rige por las normas de derecho común y las normas de norma GES, así que en esa materia no habría que innovar, y yo creo que el tema de fondo estaría más bien en ver si, uno, este proyecto de ley otorga un poder reglamentario para todas las prestaciones a distancia, que son varios modelos, ¿no? Podemos tener la teleconsulta como la teleinterconsulta, que ya son modelos de relación paciente-equipos de salud que ya se están aplicando en Chile y que necesitamos, por lo tanto, un respaldo jurídico para poder realizarlo, ¿no? Mis comentarios de fondo son básicamente eso, respecto del acceso a la información de un prestador a otro, es una materia que está contemplada, la ley de derechos de los pacientes y el reglamento, borrador de reglamento, el Minsal lo contempla, pero creo que es una materia que debería estar contemplada en la ley. El derecho comparado, si miramos nuestra región, los países han ido en la tendencia a regular esto por materia de ley, es el caso de Uruguay, Colombia y Perú, y Argentina y Brasil en este minuto ingresaron ya dos proyectos de ley para regular las prestaciones de salud a distancia. Yo sin intención de quitar más tiempo, dejo hasta aquí mi presentación, para que haya alguna consulta en particular y haya disposición para costumbre de tiempo para contestarla. Sí, por supuesto, don Juan Alberto, estamos dejando un par de minutos para las consultas al final de las tres exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra entonces enseguida la jefa de la unidad de control de gestión del Departamento de Salud Digital, señora Besna Sabando. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. También sumándome a la importancia que tiene este proyecto, lo que queremos mostrarles principalmente es la experiencia que hemos tenido como hospital digital y y y mostrar una pequeña presentación. Sí, se ve. Perfectamente. Ya. Entonces contarles un poco eh nuestra experiencia como hospital digital dentro del Departamento de de Salud Digital de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Eh yo estoy en este minuto subrogando a la directora que es María José Letería y les presento a continuación un poquito eh en qué consiste hospital digital. Hospital digital es una estrategia de salud digital que en general es un conjunto de prestaciones de telemedicina que eh están centrados en la persona y que se integra a las redes asistenciales de salud. Permita entonces optimizar los recursos tanto físicos como humanos y su objetivo principal es mejorar el acceso, la oportunidad de la y la calidad y continuidad de la atención de los pacientes. Entonces en salud como bien dicen eh la pandemia ha impulsado toda la transformación digital en salud. En ese sentido la telemedicina es una prestación que se realiza a través de los profesionales de salud con el uso de las tecnologías de la información y que permite entonces dar este acceso y oportunidad de atención a las cosas. En hospital digital nosotros realizamos distintas modalidades de atención de telemedicina. Está la telemedicina asincrónica o diferida, la telemedicina asincrónica o simultánea y el apoyo diagnóstico a distancia. Entonces en el caso de la telemedicina asincrónica el paciente que ingresa a través de la atención primaria el médico general es quien entrega eh una interconsulta al médico especialista de hospital digital quien en un promedio de cinco días responde a esta interconsulta y se le entrega la eh el resultado al paciente. En este en este tipo de estrategia hemos realizado desde el inicio desde el dos mil dieciocho más de ochenta y tres mil atenciones de especialidad con un promedio de cinco días en en tiempo de respuesta, un sesenta por ciento de resolutividad en la APS y está instaurado en los veintinueve servicios de salud. Entonces podemos ver aquí la cifra como de de lo que se se puede trabajar con el con en el caso de dermatología que es una de las especialidades que tenemos y podemos ir revisando cómo se cómo caracterizar la población en base a estos eh a estas eh intervenciones. También en la célula de diabetes tenemos información y caracterización de los pacientes y podemos ir monitorizando entonces los pacientes que son atendidos a través de estas estrategias. También tenemos el tema de la telemedicina sincrónica donde efectivamente hay una atención acompañada del profesional de la salud y eh el médico general de hospital digital eh da las indicaciones eh para el diagnóstico y el tratamiento. Y en ese caso hemos trabajado con las postas rurales con los LAM y las residencias sanitarias y también en el seguimiento de COVID que ha sido estrategias bastante exitosas. Más de seis mil cuatrocientas atenciones, más de dos ciento setenta y nueve establecimientos y eh con una resolutividad de sesenta y cinco por ciento en estos mismos establecimientos. Otras actividades que hemos realizado son eh estas eh telemedicina sincrónica de especialidad en medicina interna, en enfermedades metabólicas, en oncología, en unidad de paciente crítico. También en el con respecto al apoyo diagnóstico donde se hace el análisis entonces de estos exámenes a distancia hemos trabajado con mamografía, con tomografía axial computarizada y con retinopatía diabética. Entonces quería mostrarles un un video cortito de 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 que se trata un poco esta estrategia. Cada día mueren tres mujeres a causa del cáncer de mama en tíguez. Es por eso que el diagnóstico precoz con el de mamografía es claro para un tratamiento o gordura. En nuestro spam contamos con mamografías pero no tenemos especialistas cardiólogos que hagan el informe del examen. Por esta razón enviamos las imágenes de mamografía a hospital digital. La célula de mamografía del hospital digital permite apoyar a los establecimientos de la atención primaria de salud con la interpretación y el envío de informes a distancia de los exámenes realizados. Somos un grupo de 15 especialistas y cardiólogos. Recibimos las imágenes y en un plazo máximo de 72 horas enviamos el informe directo a los establecimientos de origen. También tenemos atenciones en salud mental que estas son bien conocidas en el programa Saludablemente a través de una plataforma telefónica y una plataforma de videollamadas. Pero como en resumen decirles que la telemedicina ha llegado para quedarse, ha tenido mucho éxito en la atención a los pacientes y muchos beneficios. Dentro de ello está apoyar en la disminución de las brechas que existen en especialidad, mejorando el acceso y la oportunidad, contribuir a la disminución de los tiempos de espera, mejorar la resolutividad en atención primaria, evitar traslados y bajos innecesarios y contribuir también al descongestionamiento de los establecimientos. De esta manera nosotros queremos que el proyecto de ley siga avanzando. Creemos que la telemedicina, como bien dice el proyecto, puede realizarse en los mismos términos que una atención presencial y requiere de este marco jurídico y normativo para poder realizarse. Y también eh agregar que considera la experiencia de hospital digital en telemedicina como un impulso para para mantener entonces y avanzar en la salud digital del país. Muy bien, muchas gracias doctora Zabando. Le ofrezco la palabra a la presi... ¿Sí? ¿Perdón? Gracias. Ah, ya, perdón. No. Le ofrezco la palabra a la presidenta del Departamento Nacional de Trabajo del Colegio Médico, doctora Begoña Ayarraza. Hola, muchísimas gracias a a usted, presidente, y a los demás senadores y a los que están acompañándonos hoy. Yo también quiero hacer una presentación y y quiero decirles que eh a nombre del Colegio Médico y del Departamento de Trabajo Médico, además de estar yo, está nuestro secretario técnico que nos acompaña, así que vinimos en equipo como nos gusta hacerlo a nosotros. Bueno, yo lo que les quería decir con respecto al proyecto de ley de telemedicina es decirles lo primero que el sistema de salud en Chile es segmentado y si un niño y el hijo de alguna persona que vive en Serronavia puede ir a la atención secundaria de especialidades e ir a la atención primaria y ninguno de esos dos dispositivos, ¿cierto? Se conectan con la información, ¿cierto? Y que además en su colegio puede haber un programa Junaev y de columna o oftalmológico y tampoco esa información es por el médico de la atención secundaria ni por el médico que lo atiende en la atención primaria. Pero si llega a hospitalizarse, tampoco eso es visible. Si la madre lo lleva a un centro de salud privado aún peor, si es que le tomas una radiografía, en fin. El sistema de salud en Chile está segmentado no solo para la información, ¿cierto? Yo estoy expresándolo en la información sanitaria porque es el tema de conversación, sino que está segmentado porque impide la continuidad de la atención de las personas en el sistema. Ese es un grave problema del sistema de salud. Y ese sistema de salud, ¿cierto? Dice, oye, para resolver ese problema, la continuidad de la atención, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es todo tipo de integración. Entonces, ¿qué ha respondido el sistema de salud? Ha respondido con una estrategia de redes integrada y dice, mira, tratemos de integrar todos estos dispositivos en el territorio porque es la única forma que podamos responder a una salud poblacional con continuidad de la atención que no sea ineficiente y que además no haga daño, porque a medida que yo no tengo la información del otro nodo, puedo tomar decisiones cualquiera. Entonces, el sistema también dijo, desde el año 2005-2006, que el modelo integral de salud era la decisión que había tomado Chile. No solo en la formación de las redes, que es un poco más posterior, 2010, sino que el modelo de atención pone un énfasis en la mirada integral de las personas y las comunidades. Y tiene un modelo escrito que señala cosas tan interesantes como que esto me asegura que en el curso de vida de las personas yo pueda ver cómo va evolucionando esa persona y mirarla en esa integralidad. Lograr la continuidad de la atención y eso mirarlo desde el territorio, porque es el territorio donde se integran todas las políticas públicas y la intersectorialidad. Y el territorio, ¿quiénes están en el territorio? La atención primaria de salud, los dispositivos que están cercanos a las personas. Por tanto, el modelo chileno pone un énfasis en la estrategia de atención primaria de salud. Pero debo decirlo que a pesar de todo ese esfuerzo, el resultado es que tenemos desigualdades insoportables y inequidad territorial tremenda. Solo hablando del tema de la información, Cerro Navia tiene una conectividad fija alrededor del 22% y La Pintana tiene un récord del 13% de conectividad fija. O sea, en el acceso a los habilitantes de cualquiera de estas estrategias, Chile tiene inequidad profunda. Y en salud, ya lo hemos visto con el COVID, que hay trabajo y investigaciones muy, muy importantes. ¿Cómo llegamos a este minuto? Llegamos con la ENS del 2017, que dice que tenemos una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, tremenda. Casi el 90% de la población toma algún medicamento, el 67% no hace ejercicio, pero además hay 7 millones de crónicos, dos de ellos con 5 o más enfermedades, ¿cierto? Y 5 millones con dos o más enfermedades. Las personas mayores de 65 años, el 75% tiene más de dos enfermedades. ¿Cómo puedo enfrentar esto cuando lo hemos tenido que postergar por el COVID? Entonces, esta epidemia, la dimensión que hoy tiene esta epidemia es impensada, ¿cierto? De agravamiento de estos casos, de no control, de no tamizaje, o sea que hay una bomba de tiempo. Y a eso se suma las secuelas post-COVID. Todos conocemos, conocemos, hay un porcentaje, por lo menos del 1% de los pacientes post-COVID que tienen un COVID permanente, semipermanente, 50 semanas o meses con sintomatología. Pero además de esas personas que se hospitalizan, ¿cierto? Casi el 50% de esos pacientes que se hospitalizan por COVID quedan con secuelas. O sea, la respuesta que el sistema sanitario le tiene que dar, un millón y medio de personas han tenido COVID en Chile, un millón y medio, y más de 33.000 han estado hospitalizados. O sea, mi respuesta sanitaria tiene que tener estrategias para poblaciones. Cuando yo escucho la estrategia digital que hoy nos comentaban en que han atendido 62, 83.000 atenciones, y el desafío es que tenemos una cantidad de crónicos de 7 millones que requieren ser vistos porque han estado postergados. Más de un millón y medio de personas que han tenido COVID y de esas más de 30.000 han tenido hospitalizaciones. Entonces uno dice la estrategia que tenemos que hacer para resolver los problemas de la persona, ¿cierto? Con calidad, seguridad, tiene que ser una estrategia poblacional. El Barros Luco, que es un hospital que está en el centro ahí en San Miguel, atiende 300.000 consultas al año. Eso es lo que atiende de especialidad el Barros Luco. Y el Hospital Sotero del Río atiende un poco más, 320.000. O sea, que estas dimensiones nuestras redes transan atenciones. En este proyecto de ley que ofrece muy bien que el Senado haya tomado esta necesidad de mirar la telemedicina y en general las atenciones digitales, dice que vamos a efectuar atenciones de telemedicina manteniendo registro. La única condición que se pone expresamente en esto, ¿cierto? Es que vamos a mantener los registros de las prestaciones en los mismos términos, o sea, similar a la atención presencial. Diagnóstico, diagnóstico de aquello similar a la atención presencial y que cada uno, ¿cierto? Atienda al paciente, le dice la cosa y el otro no se espera. No hay conflicto. Yo puedo repetir todos los exámenes que le hicieron en la atención primaria o puedo, ¿cierto? Repetir todo lo que le han hecho en una hospitalización en otros servicios porque yo no lo conozco. O sea, voy a hacer lo mismo y mi única condición va a ser registrar. ¿Registrar dónde? En un lugar en donde va a ser el registro. Entonces, nosotros pensamos que esas condiciones, ¿cierto? No son condiciones que nos permiten trazabilidad del paciente, seguridad y calidad de la atención, optimización, ¿cierto? Mirar al paciente integralmente, tanto esfuerzo que hemos hecho por la integralidad de las redes, de la integralidad de la atención, y aquí en esto solo le vamos a pedir que hay un registro. Y la interoperabilidad, porque en términos tecnológicos, integralidad del modelo de atención chileno se traduce en interoperabilidad. Es una condición básica para que podamos entregar, ¿cierto? Una atención circular. ¿Qué es lo que decimos en el colegio académico? Decimos que tenemos que tener principios como mantener el modelo de RIS y el modelo de salud integral. En la forma telemática, en la forma digital, tenemos que conservar ese modelo. Tenemos que darle continuidad a la atención y seguridad a la atención y tiene que tener pertinencia territorial. O sea, yo, para rescatar un paciente en que lo que ocurre es esto, que no tiene red fija, tengo que volver a mirar si conecto ese paciente y con quién lo voy a conectar con la atención primaria. O sea, que esta manera de vincularnos en el territorio tiene que ser, además, acompañada por teleasistencia. Por lo tanto, nosotros somos de la idea de estrategias descentralizadas. O sea, nos parece que un hospital digital, ya como concepto, ¿cierto? Supra centralizado, nos parece que tiene algunas complejidades, ¿cierto? Y además pensamos que tenemos que fortalecer la atención social a las personas. Y allí, implementar la evaluación de las estrategias de salud digital. A mí no me parece que hayamos hecho un esfuerzo serio en ver la madurez de las estrategias digitales y de la continuidad que han tenido. ¿Cierto? Y por lo tanto, creemos que hay que evaluar esa estrategia. 83.000 atenciones, con esa resolutividad 60%. Nosotros conocemos que la atención primaria tiene 85, 90, 95% de resolutividad. ¿Eso es bueno? ¿No es bueno? Tenemos que evaluarla, la primera. La condición básica es la interoperabilidad. Y yo sé todos los líos, ¿cierto? Hay estándares HL7. ¿Y por qué no nos hacemos un dropbox gigante? Y los que nos habilitan para poder mirar la información son los pacientes. Y los pacientes habilitan al costador con su clave única para mirar este dropbox donde está la información. Mira, estructurada con HL7. O sea, ¿cómo no ir caminando con la teleasistencia, pero con niveles de interoperabilidad? Vale decir, modelo integral, acorde, porque sabemos que la estrategia digital es de largo aliento. Crear una institucionalidad de evaluación de tecnología sanitaria y salud digital, por favor. Necesitamos estándares. Estándares incluso de licitación de los proveedores de estas tecnologías. Ahí hay un desastre en cuanto a las licitaciones. Necesito estándares de operación, ¿cierto? Necesito protocolos, necesito habilitar determinados recursos, necesito evidencia. Y entonces necesitamos una institucionalidad directa y crear y habilitar a corto plazo algunas cosas. Uno se preguntará, ¿hay una estrategia de receta digital en el Ministerio de Salud que está corta y saliendo? Y no compensa con un hospital digital. O sea, ¿cómo no nos vamos a necesitar una institucionalidad que junte estas iniciativas y las haga coherentes? Necesitamos los exámenes diagnósticos y yo necesito que esta estrategia, ¿cierto? A habilitar a los exámenes diagnósticos. Hoy, cualquier hospital de la red, su capacidad de conectarse, ¿cierto? Y hacer telemedicina por sí mismo, ¿cierto? Es nada. Porque lo que tienen habilitado con el programa de Entel es nada, es nada. O sea, las redes no tienen habilitada esta condición. Por tanto, yo creo que hay que habilitar también a las redes y la respuesta es poblacional. 83.000 personas vistas versus la cantidad de atenciones que deberíamos requerir. Por tanto, pensamos que es una estrategia digital, una estrategia digital es de largo plazo, de medianidad, y debe ser parte esto de una estrategia digital mucho más gruesa en que tenemos que pensar institucionalidad y gobernanza. O si no, vamos a seguir como ha sido estos últimos ocho años en que hemos gastado una cantidad de recursos, ¿cierto? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Begoña Allarsa. Nos quedan exactamente cinco minutos de sesión, si hay alguna consulta. Yo quisiera hacer una consulta así, a la rápida. ¿Cuánto fue el presupuesto del hospital digital al comienzo? Treinta y cinco mil millones, presidente. ¿Y cuánto es? No, no, eso no es correcto. El presupuesto para el año recién fueron de cuatro mil millones. No, no. El presupuesto inicial fueron treinta y cinco mil, efectivamente. El presupuesto inicial fue de treinta y cinco mil. Treinta y cinco mil inicial y ahora cuatro. ¿Y por qué tanta diferencia en bajar de treinta y cinco a cuatro? El cambio, el cambio del gobierno, o sea, el cambio de ministro hizo la reducción del presupuesto. O sea, un ministro creía en esto y el otro no. Bueno, yo creo que este es un tema que la comisión deberá tomar, me parece que es muy importante, porque el mundo que vamos a transitar a futuro va a ser un mundo en el espacio virtual. No solo en salud, en trabajo, de hecho, ahora estamos en el espacio virtual trabajando en esta comisión. toda la educación, todo lo que es el ocio va a ser cada vez más en el territorio virtual y digital. Y en salud tenemos una tremenda oportunidad y creo que nosotros todavía estamos en la piedra. O sea, para que podamos tener esto, tenemos que avanzar de manera muy ecosistémica. O sea, tenemos que cambiar un sistema que está hecho para el siglo XX y adecuarlo al siglo XXI. Bueno, en relación no solo a la tecnología y al chasis institucional y de infraestructura tecnológica, sino también en relación a las prioridades de salud y a los desafíos epidemiológicos del siglo XXI, que son distintos aquí, evidentemente, son las enfermedades crónicas no transmisibles, relacionadas con el envejecimiento poblacional. Y todos estos temas tienen que ser parte de esta estrategia. Ahora, lo primero que se requiere es un sistema, un estado interoperable. Mientras no haya un estado interoperable, imposible. Aquí se dan ejemplos de qué pasa con los pacientes que están en la Junaep o que están en distintos... Este es un sistema compartamentalizado. Luego, se requiere un repositorio único de datos. Luego, se requiere que cada persona pueda tener una suerte de ficha clínica y países que lo tienen en una suerte de cedo de la identidad. Que independientemente de dónde vaya, existen esos datos que están en un repositorio único. Luego, tendríamos que cambiar el sistema de modelo de atención primaria. El modelo de atención primaria debería ser el modelo domiciliario. Hoy día tenemos tecnología que permite, por ejemplo, que las personas en su casa puedan estar monitoreadas desde el punto de vista de parámetros que eran impensados en el pasado. Hasta electrocardiogramas se pueden hacer hoy día. ¿Para qué decir todos los temas que tienen que ver con presión arterial, que tienen que ver con glicemia, con oxemia, que se pueden monitorear de manera muy simple? Entonces, esto requiere, presidente, yo creo que una mirada que no sea... O sea, hoy día nos damos cuenta que aquí no hay estrategia de hospital digital. A lo mejor lo hubo en un intento, pero cuando se disminuye a 4.000 millones quiere decir que estamos hablando de una situación que es inexistente. Yo creo que una de las teorías de futuro es esta, que tiene que ir acompañado todo un chasis de logística. Hemos hablado, y esta comisión propuso, acuérdese usted, de transformar la cena base en un centro logístico para que las personas nunca más tuvieran que ir a buscar un medicamento y esperar cinco o seis horas, sino que los medicamentos de manera digital, con receta digital, les llegaran a la casa. Hoy día la logística permite, permite llevar una pizza en horas y no permite llevar un medicamento. O sea, yo creo que deberíamos poner este tema como un tema central, ya no apareció el gobierno. Estoy de acuerdo, senador. Estoy de acuerdo, senador. Yo creo que estos dos proyectos que hemos visto hoy día merecen nuestra mayor atención. Y es por eso que me permito pedirle a los invitados hoy día y seguramente a otros, para seguir profundizando en estos proyectos. Tienen mayor complejidad que la que habíamos pensado. Yo le agradezco mucho a los participantes y seguramente en las próximas sesiones le vamos a pedir nuevamente su colaboración para hacer un proyecto a nosotros, lo que nos interesa hacer proyectos que realmente le sirvan a la población. Muchas gracias a todos y será a los miembros de esta comisión hasta la próxima semana. Muy amable, muchas gracias, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y la obra correspondiente se levanta. Gracias. Gracias, presidente. Gracias por la invitación. Recording stopped.